Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Bueno, tenemos varios aportes de ustedes, varias reflexiones que apuntan a las responsabilidades del sindicato en cuanto a las medidas que se han tomado, hay que hacer una limpieza en el sector basura y recolección, no puede ser que sean siempre los mismos que patean el tarro, Beatriz Desallago, quien apoya al intendente. La base de todo es la educación, propaganda que apunta a los niños que ya de chicos entiendan lo que son buenos hábitos, no tirar basura. En marzo, nuestra idea, claro, cuando tengamos todos los elementos, la cantidad que viene de sabios, los contenedores, nuestra idea, o sea, una vez que pudiéramos cumplir a cabalidad con la tarea de la intendencia, nuestra idea era en marzo empezar una campaña publicitaria educativa a la población. Lo que pasa es que yo siempre dije, estás en el límite de cumplir o cumplir, no vas a salir a educar, o sea, mejor hacerlo cuando estás de sí, estoy cumpliendo bien, salgo a... Pero bueno, no, si está previsto en marzo salir, en marzo, abril, ahí tendría que... Pero está preparada una campaña comunicacional buscando la educación, seguramente por marzo vamos a estar en eso. Pero es cierto, muchos no dan educación. Claro. También, mira, en el caso este de que comentaba la amiga, la comercial, es cierto, hay muchos contenedores que está pasando que ahora los vaciamos y alrededor tiene basura. Lo que pasa es que la gente se acostumbra, estaba lleno y bueno, va ahí. Claro. Entonces ya, eso va a pasar, hasta que no regularicemos puede pasar. También ahí aparecen otros elementos, ¿no? Alguien recuerda, dice, bueno, Tabaré Vázquez ganó la intendencia prometiendo erradicar los basurales. Como que el problema de la basura es endémico, es decir, no sea... Hubo un momento en la primera etapa de los contenedores que se acuerdan que había logrado funcionar mucho mejor. Nosotros inclusive ahora llevamos, yo perdí el número, pero cerca de 20 basurales erradicados con el sistema de cámaras y rotando las cámaras y poniendo multas, ¿no? Perdón. Claro. Es educación y control, educación y control y control reafirmando la política educativa y de compromiso ciudadano. La verdad que ha habido cientos, lo mismo que pasó con los comerciantes. Tú sabes que los contenedores son para residuos domiciliarios. Muchísimo comerciante, sea por desconocimiento, sea por lo que sea, vertía, digamos, restos de cartones y cuestiones en los contenedores. Y bueno, hicimos una inspección, multamos países, cientos de comercios y ha habido un crecimiento en cuanto a la contratación de un privado que haga el trabajo y que se encargue de llevarse el residuo no domiciliario. Importantísimo. Ahí hay toda una tarea educativa y de control, educación, control. Pero bueno, lo primero es que hay que el ciudadano sienta que estamos cumpliendo. Para mí, digo, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, yo no puedo exigir si yo no estoy cumpliendo, ¿no? ¿Y siente que no está cumpliendo? Y digo, a la prueba está, estos días, la realidad es que no se está cumpliendo. Ahora me decía el cierre del bloque, esto es nunca más, eso se tiene que terminar. No, eso es lo que me salió de las tripas, yo lo digo realmente. Hay que encontrar una forma, sentarse a discutir, pero hay que encontrar una forma que no pase nunca más. Hay una situación emergente que es la de este conflicto. Usted dijo que estaba dispuesto a llegar a la esencialidad. Adeom dice, pero ¿cómo esencialidad si nosotros no estamos haciendo paro? Pero si tú no cumples, por la razón que seas, se te cambian los turnos y no cumples, la esencialidad implica empezar con cinco días de sanción, ¿no? Implica de punto partida empezar de eso. Cinco días de sanción para el que falte, aunque no haya medida sindical. Exacto, o sea, implica eso. Se decreta la esencialidad en el servicio de limpieza. Salón que es una causa revidamente justificada y verificada. No se puede faltar. Exacto. Y el que falta, se arranca por cinco días, el primero y el segundo. Y va creciendo. Aunque falte sin medidas gremiales. La vez pasada se dio un proceso, igual, tampoco más, se va aplicando en el tiempo, tal, eso, eso, las cuestiones. Yo espero, pero no hablemos de eso, o sea, yo espero en este momento que estemos llegando a los acuerdos que eviten llegar a eso. Todavía me queda un porcentaje de esperanza, todavía. Pero si me dice que la intendencia no va a aceptar lo del horario. No, 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 digo, bueno, está bien, pero bueno, pero en la plataforma, ya te digo, hay mínimo de los diez puntos, hay seis o siete que fueron... Pero eso ya está acordado. No está acordado, si se soluciona, si no se soluciona, para atrás todo, o sea... Ah, claro, iba todo en el mismo... Pero, perdón, digo, eso es una negociación, si no es ganar, ganar. No, de acuerdo, de acuerdo, no entiendo. Si no es ganar, ganar, pará. Claro. Digo, una cosa son los zapatos, los guantes, los vestuarios, que ellos saben, tienen muy claro que esta administración en particular, esta administración ha invertido, porque aparte lo sacamos de cada área y le pusimos un dinero central a nivel de recursos humanos para cumplir, que no falte nada de seguridad, para que estén los baños en condiciones, estamos invirtiendo y poniendo plata todos los años, reservando dinero para eso. Una cosa es eso, pero otras cuestiones, bueno, es un problema de negociación. Si no, todo en bolsa, si no, acordás y después te aparecen más puntos, no terminás nunca más. Y te da la sensación de que eso es lo que ha pasado hasta hoy. Bueno. No digo, desde antes de la llegada de Daniel Martínez a la Intendencia. Es decir, es una forma de vincularse con la administración departamental bastante perversa. Yo sé, además, basado en una gigantesca desconfianza, yo les he dicho eso, es casi imposible construir un clima de confianza real. Hay algunas situaciones que llegan al borde de, digo, medidas reclamadas por el sindicato, que estábamos de acuerdo, que adoptamos medidas en torno, bueno, al control de alguna cosa, de una empresa privada, un área, y pusimos gente, y dicen, ah, están poniendo gente porque quieren privatizar. Bueno, ha llegado a ese nivel, digo, esas cosas que uno dice, pa, pará, estamos haciendo pasar las cosas mejor, había, identificamos que era cierto lo que se estaba planteando, que había no cumplimientos, ponés gente para controlar y que es que querés privatizar porque estás poniendo gente para controlar la empresa privada que haga las cosas bien. O sea, ahí, yo lo que quiero decir, no estoy juzgando. Ahora, ¿cómo se toma? Un clima de desconfianza. Y bueno, yo, digo, he tendido puentes de toda dimensión, de hierro, de cemento, de plástico, y hemos buscado tratar de, en todo momento, apelar a la generación de una confianza. Nos reunimos periódicamente con el Intendente, estamos planteándole nuestra visión estratégica. Bueno, la última vez planteamos qué íbamos a hacer en torno a la visión de movilidad urbana, lo que queríamos, la idea, todo eso de peatonalizar yo a vieja, de que el 18 de julio no haya vehículos particulares, solo ómnibus eléctricos, ciclovías de ida y vuelta y ensanchar la idea peatonal, de que también queremos hacer intervenciones en la I, que es 8 de octubre, la I que forma con el 18 de julio, 8 de octubre en Italia. Estamos hasta diciendo, miren, queremos hacer esto para que el gremio hasta sepa para dónde va la administración. Es cierto, por las razones que quieras, hay una desconfianza visceral, sembrada de mucho tiempo. Ahora bien, yo les digo, miren que en todo divorcio hay siempre dos responsables, porque si no, son la madre de Teresa Calcuta, ¿no? Y no existe, la madre de Teresa Calcuta, una increíble mujer, pero, digamos, acá ha habido sin duda... ¿Pero por qué habrían de tener desconfianza de una administración que ha llevado el nivel de vida de los municipales? Algo que seguramente usted no va a decir, pero lo voy a decir yo, que un trabajador del escalafón más bajo de limpieza recibe todos los meses, por distintas vías, salario más otro tipo de acrescencia, entre 40 y 45 mil pesos. Esto es así, intendente. Es decir, hasta ese punto, no digo que sea mucho ni digo que sea poco, digo que eso es lo que paga ANEP por dos maestros. Por decir algo, ¿no? No sé si eso lo escuché, no sé si paga eso, de repente, digamos, con algunas otras compensaciones... Sí, sí, con otras compensaciones, no digo que sea el salario. Está bien, pero yo no me metí en eso. No, de acuerdo, no. Lo escuché, no me metí. Pero es un dato significativo, porque es lo que invertimos los montevianos en nuestros recolectores de residuos. Sí, sí, claro, incluyendo otros beneficios. Yo creo que, sí, que hay que... Digo, primero, yo sueño que todos los uruguayos vivamos todos cada vez mejor. Claro, claro. Siempre digo lo mismo, y yo nunca cuestiono lo que dar un trabajador, porque siempre digo, ojalá que haremos todo mucho mejor. Lo que creo es que, por diversas razones, se ha llevado a un nivel de caimiento de las relaciones y desconfianza, que lo vuelvo a decir, yo tampoco soy, digamos... Todos tenemos errores, no lo dudo, pero hemos buscado sembrar para lograr una... Lo que yo le llamo... Alguno puede decir... Yo sé que hay gente que tiene una visión determinada, respetable, pero muy radical y muy de que dice que eso puede ser... Yo lo que busco es modernizar las relaciones. Buscar y aparte... Yo sé que hay gente que no cree que los funcionarios municipales son servidores públicos. Yo creo que somos todos servidores públicos en lo que trabajamos en la administración. Seamos electos o seamos trabajadores. Estoy absolutamente convencido. No es la misma la relación... Como uno dice, ustedes son nuestros patrones, nosotros son los obreros. No lo he llegado a decir, ¿no? No estoy de acuerdo. Nosotros somos los patrones. Claro, exactamente, totalmente de acuerdo. Los verdaderos propietarios... No administramos. No, claro, pero el ciudadano, claro. Cualquier... Trabajes en el servicio público que trabaje, sea municipal, estatal, de una empresa pública, tú estás trabajando para el ciudadano. Claro. Es un compromiso diferente, ¿no? Digo, no tiene... No es la misma situación. Me parece que se confunde servir al ciudadano con servidumbre, como si fuera una actitud de servilismo. No tiene nada que ver. Pero es un debate que, bueno, yo sé que algunos lo tienen. Ah, bueno, ahí no vamos a trabajar. Pero, Intendente, pero concretamente, nunca, nunca, nunca. Hoy en el... ¿Cómo se llama? El equipo de gobierno, en el... En el gabinete. En el gabinete. Dijo, nunca más hay que tomar medidas, hay que hacer algo para que... Hemos empezado a manejar una serie, inclusive para los próximos días, inclusive en situaciones de emergencia, que digo, no, prefiero prepararme... Además de la eventual declaración de socialidad. Claro, sí, sí. Varias medidas. ¿Puedo adelantar alguna? No, no, no. Hay negociación y ojalá no se, no se, no se contemple, pero no, no se sigue, no se sigue a eso. A ver, pero se refiere a medidas... No, pues yo creo que hay que... Para resolver una situación de emergencia o a un nuevo relacionamiento con el sindicato. Yo creo que hay que avanzar también al otro, pero bueno, eso, eso, ahora hay que salir del momento puntual, pero creo que realmente no, sinceramente no, no, no creo que sea justo para los ciudadanos seguir en esta noria, ¿no? No creo que sea justo. Y ya lo vuelvo a decir, uno analiza, trata de estudiar la realidad de los planteros trabajadores, las posibilidades. Tú sabes que al mismo tiempo nosotros venimos luchando con equilibrar el presupuesto de la Intendencia, ¿no? Que, bueno, hemos trabajado denodadamente todo el año para terminar con un presupuesto lo más equilibrado posible, vamos a ver qué pasa, ya todavía... Aunque bueno, ya tengo datos de octubre, o sea, mirá que en la Intendencia hemos logrado algunas cosas que hace muchísimo tiempo no pasaba, o sea, el 3 de noviembre tuve el balance cerrado octubre, un mes y poco, o sea, que te aseguro que hace mucho tiempo no pasaba, porque yo soy obsesivo de que sin información no se puede gobernar. No, claro, claro. Es imposible. ¿Cómo puedo saber yo si hay un planteo, si tengo recursos para adicionar un gasto más y si ni siquiera sé lo que pasa? Pero bueno, ahora hemos logrado que el 3 de noviembre tuve el balance de octubre, que fue... Mucha gente dice, ¿qué le pasa a Daniel, el pelado? ¿Está loco? ¿Qué importa eso? No, me permite tener una idea... Y hace la calidad de la toma de decisiones. Exactamente, y de hasta dónde puede que no puedo ir y hasta una perspectiva de cómo viene la cosa con el gasto, con el cumplimiento de las metas. También, si es que no estamos cumpliendo objetivos que nos trazamos o es que realmente hemos logrado cumplir con los ahorros, porque puede pasar a dos cosas. Claro. Entonces, ahora tengo información. Es parte del ABC, o sea, a nadie se le ocurre de no tener ese tipo de información. Porque yo tenía el flujo de caja, o sea, yo sabía cada día cuánto teníamos, qué debíamos... ¿Estás encima de esas cosas? De esas sí, porque, digo, lo vuelvo a decir, yo creo que en la vida uno tiene que ser ordenado y no puede gastar lo que no tiene en ningún aspecto de la vida. Pero cuando tú administras recursos a la gente, con mucha más razón, tenés que tener la seriedad de tener la información para no gastar la plata que no es tuya, aparte, y que no tienes. No tiene sino es tuya, es doblemente grave. Entonces, en el medio de situación, claro, nosotros nos manejamos con todo eso. Entendemos, valoramos, yo te digo, yo por mí, me encantaría que todo el mundo ganara el doble de lo que ganara y nunca había juzgado a lo que gana nadie, está todo bien, pero tiene, digo, pero uno tiene que amoldarse también a la realidad y a las contrapartidas, a lo que se genere, ¿no? Que creo que es el tema que vamos a tener que discutir en profundidad, más tranquilo. Intendente, le agradezco que nos haya acompañado, además se tiene que ir volando a una reunión y veremos qué ocurre en las próximas, ¿qué está ocurriendo ahora? Quizás haya alguna novedad, no le ha pasado en WhatsApp, nada. Tal vez en el WhatsApp no, 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 cuando venía para... ¿No quiere leerlo ahora antes de irse? Cuando venía para acá estaba en un cuarto intermedio, este, pero, pero bueno, está. No sé, por lo menos todavía hay diálogo, entonces. Hasta las dos y media, hasta las dos y veinte, que fue cuando hablé, Gracias por acompañarnos. Un placer de la semana. Gracias a ustedes por estar allí y bueno, esperemos que se mejore el tema de la recolección de residuos en Montevideo. Y nos reencontramos mañana para compartir la tarde en casa. Chao. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. cave y familia poraponés. Just. Resuelo el planeta. Host. Compuesta. Salud y Flora. Bet etwas Whose upon heaven y municipalpleto. Gracias por ver el video.